Hola, nos hemos profesionalizado, así que este libro viene con un tron. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a reseñar The Outsider de Albert Camus. Como siempre, contarles que este libro me lo encontré en una biblioteca pública. Lo tomé porque es Camus, y obviamente es un nombre que llama la atención, y el libro está bastante corto. Bajo las circunstancias actuales dije, está perfecto para mí. Tratando de retomar las lecturas más allá de la novela gráfica, ya haré una reseña de la novela gráfica más reciente que subí. Pero bueno, por eso tomé el libro, y debido a que es corto, relativamente empecé a leerlo porque no quería comprometerme con nada. Mientras tengo que trabajar y estudiar al mismo tiempo, entonces dije, ya pues, eso. Puedes empezar a leer el libro, y al igual que con el otro libro que reseñé, también empieza con una muerte, es una frase de muerte, es bastante simétrica. Y empieza así, mi madre murió hoy, o tal vez ayer, yo no sé. Entonces, libros por los que aparentemente caigo, son los libros en los que alguien se muere en la primera frase. ¡Chan! Y ya. Es increíble lo bien que escribe Camus, es un libro escrito en primera persona, es decir, el narrador te cuenta desde su perspectiva, desde su experiencia personal, lo que está pasando a su alrededor. Bastante como un diario, si quieren así. Esa es la estructura general del libro, es Camus, es un clásico. No puedo decir nada malo de él en cuanto a la forma en la que escribe, no me aburre para nada. Tiene un ritmo adecuado, simplemente quiere seguir y seguir. Pero ya, a veces es un poco confuso. Confuso. Y lo que lo hace confuso es precisamente la tónica del personaje. El personaje no tiene una reacción emocional normal o promedio, averse. Y debido a que no tiene una reacción emocional promedio, tú dices, me salté en un capítulo, tenía ya que pasar esto porque parece que recién pasó alguna otra cosa media trágica. Y eso te coge de sorpresa, pero de hecho de eso se trata el libro, ¿no? The Outsider es un outsider precisamente porque no es un humano común. Y como no es un humano común, las expectativas de la sociedad respecto a su existencia pesan muchísimo en sus actos. Y bueno, no puedo darle 5, 4, 3, 2 o 1 estrella. Es un libro que no es para disfrutar, no es para pasar una historia. Es un libro existencial y simplemente te deja como un cambio de percepción de la realidad en la que, no sé, quieres darle un chirlazo y abrazar al personaje principal al mismo tiempo. Y es un buen libro, obviamente, es un buen libro, pero creo que sé, o sea, por primera vez sentí que es estúpido quedarme en hablar de las estrellas que le daría a un libro, porque el libro es muy profundo. Eso sí de... eso sí de trágico. Es como que la literatura últimamente ha sido ver cómo la gente se da clavados en la piscina y luego poner el numerito de 8, 9, 10 o lo que sea que haya que ponerle. Y de repente ves a alguien que va hasta el fondo del mar y se muere. Y los números se vuelven totalmente irrelevantes. Eso me pasó cuando quise calificar este libro. Ya, entonces de eso es el libro. Bueno, spoilers y empiezo. Es un clásico, así que no espero realmente que la gente lo sepa, pero... El libro empieza con... Bigger spoiler. La mamá se muere. Él va al funeral. La forma en que él empieza a narrar es precisamente... Chuta, es un momento incómodo porque tengo que pedir permiso en el trabajo. No empieza diciéndote, mi mamá se murió, la persona que me crió, sino... Cómo eso irrumpe en su rutina. Y... No sé por qué no me llamó la atención. Me llamó la atención ahora en retrospectiva, ¿no? Que, bueno, el chico interrumpe su rutina para ir a ver el funeral. Tal vez él esperaba que se muera la mamá porque ya tenía cierta edad. Entonces es comprensible y digamos que esperado. Entonces él simplemente se siente mal por tener que romper su rutina e incomodar a su jefe. Va a la ciudad, describe exactamente lo que ve. Y, again, estoy acostumbrado a que me narren historias de entonces. Tampoco le vi nada de malo, pero lo que sucede es que el personaje principal nunca refleja un estado emocional de luto. Simplemente está cumpliendo lo que se espera de él, que es que vaya y esté en el funeral. No pide que vea el cadáver, quiere que se mantenga el cofre cerrado. Entonces está ahí durante un día y al día siguiente lo que sucede es que se encuentra con una chica y empieza un romance. Y ahí es cuando yo dije, me salte un capítulo. O sea, no estaba en otro lado y ya. O sea, pero precisamente esto es lo interesante del personaje y es que se muere la mamá y al día siguiente inicia un romance. Y tal cual, y te lo describe, y describes experiencias. Como muy, leí una crítica, aunque sea muy budista de parte del tipo que simplemente vive el día a día. Pero sí, vivir el día a día literalmente es esto, ¿no? Es ignorar la muerte de alguien que ha sido muy cercano a ti para seguir la vida. Y lo que en otros tiempos, digamos en otro contexto, pudiera ser un iluminado. Porque vive el día a día, aquí se ve, o la idea de Camus es transmitir que el significado de los actos puede cambiar drásticamente dependiendo de las expectativas de la sociedad. Cuando se vuelve relevante todo esto, voy a saltarme un poquito en el libro, es cuando él hace un nuevo amigo y este amigo es un ser oscuro. Es decir, parece que está en el mundo, involucrado en el mundo de la prostitución, que es violento, anda cargando un cuchillo, anda cargando un arma. Y hay un momento donde el personaje está bajo bastante estrés físico, no emocional, físico. Y en ese estrés físico enfrenta una amenaza y termina matando a alguien. Y las circunstancias anteriores de la muerte de su madre, de su actitud en el funeral, de iniciar un romance e incluso del número de disparos en defensa propia, juegan un rol fundamental en que la gente lo juzgue como un desalmado y lo condenen a la guillotina, básicamente. Entonces, es interesante para mí porque yo, en cierta manera, me veo reflejada en el personaje al ser un outsider. Creo que esto es real para la gran mayoría de personas y creo que todos nos sentimos outsiders y es algo estúpido. Como ese cómic donde todo el mundo está en el bus diciendo mira cómo todos estos están siguiendo por la vida sin realmente reflexionar sobre eso y todos están pensando eso al mismo tiempo. En gran medida creo que por eso esta obra puede conectarte contigo mismo y hacerte sentir único. Pero sí, todos somos únicos y vía. ¿Pero por qué? ¿Por qué precisamente se conecta conmigo la narrativa? A pesar de que es un asesino, porque al final es un asesino, un homicida, como quieran verlo así, no se doblega ante las exigencias de las otras personas de lo que él debería hacer y no pide perdón por el asesinato porque él piensa que fue víctima de las circunstancias. No tanto una víctima, pero simplemente fue el resultado de las circunstancias que le tocaron vivir. Uno se arrepiente cuando le piden, le preguntan si quiere ver al sacerdote, cuando le ponen un crucifijo al frente y le dicen arrepiéntete. No se arrepiente y no quiere ver al sacerdote y no cree en Dios. Y le dice, pero seguro que no crees. Y el man dice, entonces me empezó a aburrir la conversación. Y es verdad, a veces uno simplemente no puede calzar dentro del molde de lo que esperan otros de ti. Y bueno, es condenado a muerte, yo creo que sí. Y el personaje lo cree también, es simplemente una consecuencia lógica de sus actos que vayan a morirse. Y que lo vayan a matar. Y ya, no sé qué más decirles. No sé si recomendarlo. Pero es el libro profundo y es lo único que les puedo decir. Si sienten que todas sus lecturas son como ver a gente haciendo clavados bonitos y están cansados de darles números y quieren ver a alguien morirse, pues leen este libro. Y ya. Bueno, eso fue todo por hoy. Esa fue mi reseña. Perdón la nota negativa. Pero tiene que ser así una reseña que echen de The Outsider. ¿Cómo va a ser una reseña alegre? En fin. La siguiente reseña, si quieren estar preparados, va a ser sobre un comic que se llama El Árabe del Futuro. Ven aproximadamente en este canal, así que suscríbete. Déjame un comentario. ¿Qué otro libro te hizo sentir así? Como dreadful. Soy Andrés Delgado, gracias por ver mis videos. Y gracias a Diego Camacho por prestarme su acceso al editor. Adiós. 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 Adiós.